Mafia de los medicamentos, Jerónimo Venegas declara esta tarde ante el juez Ollarbide. Seguimos en vivo en los tribunales de Comodoro Pi. Más detalles, Silvia Fernández. Muchísimas gracias, Pablo y Patricia. Y el secretario general de la UATRE ya se encuentra en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Pi, en el despacho del juez Ollarbide, quien dispuso su detención y posterior traslado durante el día de hoy, anticipándose a lo que había indicado en un primer momento, que le tomaría indagatoria mañana, día sábado. En tanto, cabe destacar que Venegas está acompañado por su abogado defensor, el doctor Miguel Plot, y antes de salir de la dependencia policial de Villalugano, donde estaba alojado en carácter de detenido e incomunicado, dijo que no tenía nada que ver con la causa de los medicamentos, pero que de todas maneras el juez Ollarbide debía investigar. Frente a Comodoro Pi, como ustedes pueden ver, se suma más gente, no solamente del sindicato UATRE, que tiene como cabeza al momo Venegas, sino también de otros gremios que pertenecen a la CGT Azul y Blanca, y que han venido a respaldarlo a Venegas en el marco de esta investigación. Algunos se han trepado a las rejas de acceso principal a estos tribunales, y esto obligó a la Policía Federal a desplegar un amplio operativo de seguridad, que ahora se mantiene de manera discreta. Detrás del enrejado, la Policía de Infantería también se mantiene en el lugar, porque el momo Venegas, antes de ser trasladado al despacho del juez Ollarbide, fue llevado a la alcaidía de estos tribunales. Bombas de estruendo, como ustedes pueden escuchar, están acompañando la movilización desde las doce y media del mediodía, horario en el que llegó Venegas a estos tribunales, y que también coincidió con la llegada de las columnas que estuvieron cortando durante esta mañana distintos puntos de acceso a la capital federal y en el conurbano bonaerense. María Fernández, muchas gracias. A ustedes, hasta luego.